Y cuando se trata de festejar, lo mejor es hacerlo en familia y también hacerlo una tradición. Déjenme decirles que la familia Noval se reúne cada año, bueno, pues para reforzar esos lazos que los unen y también para contar anécdotas de todo el año, los que no se han visto, para disfrutar de recuerdos y también para bailar, para estar muy alegres y compartir, bueno, pues algunos viajes y anécdotas que tienen de este 2018. Así es, la llaman la Novalada. La familia Noval, pues se reúne y esto es lo que encontramos en esta reunión anual donde se dieron cita todos y disfrutaron de un momento muy, muy especial. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!